Hace 25 años que empecé a rimar en Radio La Granja Ya con Alan y otros colegas más Desde los 15 lo menos Soltando versos llenos de ataques plenos A feminazis y al gobierno Ahora estoy preparado para el combate como PMD Si lo que di es vil, ahora te vi Traigo mil de versos sin penas Nenas, no molas apenas Al lado del clan en la puta espera Soy el brujo, tú no quieres jugo Conmigo son tus bienes tuyos Tu tía lo flipa tanto que se pone rulos Chequequen a kiki como cué Si me quieres ver, me puedes ver, no es búho Voy balando tanto por el aire como el humo Presioné Mr. Twix el fantastic duo Estoy siempre despierto por la noche rollo búho Suis putos payasos disfrazados de tunos Como una motosierra vengo a por mi parte Para un lado dejarte y apartarte Con mi música feroz de violencia precoz Cae el telón de tu actuación mamón Es mi don cabrón Clavar exacto el pacto me jacto macho Y parto el demoníaco palio pavos Mi estilo es polen joven El tuyo es jena nena Mira mi verga y llega en la escena Tenla Les gusta la manera como lo pongo Con la primera hasta las rameras bailaban povos El quilate de esta mierda soy yo Cuando presión dice ponlo Yo lo destrozo, te dejo el culo rojo Todo lo abordo, me gustan grandes tonto Muchos pensaban que yo no podía rimar Pero ahora con tu falsa mierda voy a acabar Que coño vas a reclamar Esta mierda es hard En la escena En la escena hermanos En la escena En la escena hermanos Soy la última esperanza Llamo un oro Cabronco Esto no es la promo Mezco la mezcla Afundo el plomo Nuestras jetas en tu cara brillando por el forro Todo eso se puede ver si te lo enseño yo El mago soy yo Estoy dispuesto a todo Como el barro te deshago yo solo Soy el puto amo Y yo por mi mismo Rompo el telón Se viene todo abajo Tengo arsenal sobre este guapo ritmo chaval Que tal te va el oírlo Salva seguido el estilo ya De prosas guapas como en los viejos tiempos Siempre soltándote mazos Llego en esto diestro El clan es fuerte con este beat voy a muerte Ten suerte en frente de este demente atente Soy de la vieja escuela Deja huella mi buena mierda Ten la nena en la escena Ajo de mostas que descansen podcast Recuerdo la escena años atrás Like rock'n'roll bands I do the class Estás tan drogado que no sabes dónde estás Espera un momento que te voy a dar más Presión y Alan Beller con tres hits a las espaldas Este grupo es el clan y si quieres más Pues vienes más Hago lo que quiero porque estoy en mi casa Quiero saludar a todos con los que compartí un micro Un estudio o un ritmo en mi camino No me va a rememorar ni el melancólico estilo Más terancólicos en este ritmo elegido Tío basto lo casco y parto el casco Ya comasco el cacho y parto un pastor Y pso facto Cascotes es todo lo que queda Con Alan Beller y la P de temas En la escena entera En la escena En la escena hermanos En la escena En la escena hermanos Presión y Alan Beller El clan Cos Desde las sombras En la escena Gracias por ver el video.